¡Muy buenas tardes, mi gente de Villanueva! ¡Y arriba el aplauso para el juego! ¡Sobrecito maestro! ¡Muy buenas tardes, mi gente de Villanueva! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Muy buenas tardes, mi gente de Villanueva! 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 de todos los hombres. De repente un día regresas a buscar a tu costilla con un cargo gigantesco que en tu conciencia martilla. De mí no encontrarás nada ni en páginas amarillas. ¡Gabá, maestro! ¡Dónde le gabán! ¡Y que salgan las parejas de baile! ¡Que estamos en un barranco llanero! ¡Gabá, maestro! ¡Gabá, maestro! ¡Es un cabán sin igual! 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 ¡Yo lo conocí, chiquito! ¡Era justa el potosal, Juan! ¡Y va para la llarura! ¡A la orilla de un coral! ¡A la orilla de un coral! ¡Si usted lo hubiera visto! ¡Como se puso a llorar, Juan! ¡Iba de madre y madre se encontraba a mi cabán! ¡Y el cabán viejo Juanito ya le hicieron funeral! ¡Furrió en la costa Rosario! En el paso voto sale Y le dije a Gabacito A mi amiga Mane Que al ensayar no se haya Un sal que no se aportale Se la cerré del castelo Cuando tenga más atal Olvidarás el patado Las penas se borrarán Y al renal será el amor Porque lo más natural Pero bueno, se enamoren Les quiero recomendar Al Gabán enamorado Con cero especial ¡No las crellitas de González! ¡Y así es que se bailan los guapos en mi tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Con el borracha los años Mi caba pudo olvidar Mi caba pudo olvidar A los del guayabén y sueldozanes Pero un guayabonando Por suelo rato Con el lleno de chaval Y a través de la llanura Del banco de mi canal El gabán enamorado Que sueña de ser un sal Los dos cariñosos Con su color terrible Las igual estoy en el borde A los que van a ayudar De ningún amigo mío Que es muy especial Me borra el guayabén y todo el gácero principal Del gácero principal Me borra ni un consejo Si usted me lo quiere dar Porque son fieles de amor Yo siempre quedo muy mal Y si lo vivo con mucho gusto Yo le puedo contestar En el día me encuentro otra Para poder enamorar Pero tener presencia Seguro saber amar De este los daño en la Pero si que no le falta rías Con su color que le digo Yo le puedo asegurar Que va a empezar Que se pare Mi amor que pueda olvidar Calle entre patro y barreros Para que comience a avanzar Porque cuando está móvil Es que no es bien progresar Que el cuerpo no llegue a viejo Le falta lo principal Si el caballo no recuerda No sirve para golear El cual de Villanueva Hizo partícipe de ello 60 festivales pude cantar Y ganar con esta canción Que saldrá en mi primer trabajo discográfico Y espero que sea de grado para todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy es porque llevo el huevo entre las penas metido Sin invitar a ninguna dueña de mi propio estilo Y a nadie le pidió nada Gracias a mi Dios divino Por regalarme tan esto típico trajismo y no Y yo por ser la cuna de mis primeros divinos Y antes de nuevo a la mala lo que escribo Por eso viste querida, especialmente venido A través del punto y la tensión del lleno que es a tu archivo Traigo de tus terrenales, aroma de sus destinos Mucinaria y caravales, un canto Guaiza camino hasta el radio de los rastales La biometica ha crecido, correntosa ventana Y es el favorante el tío que va arrasando a tu pato Con el polvo del camino ¡Ari, favorante, que está morando a su arrabia tarro! ¡Ari, favorante, que está morando a su arrabia tarro! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!